En medio del dolor En medio del dolor Hoy pude ver tu luz ¡Muerte! ¡Muerte! Pidas en el dolor Atendiste a mi voz Me escondí bajo No salabas tu voz Escuchaste mi clamor ¡Algo la mano hacia arriba! A todos ustedes ya se les puede... ¡Muerte! ¡Y aquí todo nuestro dolor! Se lo llevó Y ahora le quitamos con toda la alegría, quizás en el dolor, atendiste a mi voz, me escondí bajo tus alas, me escondí bajo tus alas, me escuchaste mi corazón. Y ahora le quitamos con toda la alegría, quizás en el dolor, atendiste a mi voz, me escondí bajo tus alas, me escuchaste mi corazón. Por lo tanto, se llama Seguro Estoy, Seguro Voy. Muchas personas se preocupan por comprar seguros de vida, oígame, pero hay alguien que te puede dar la seguridad eterna. Y de eso se trata esta canción, Seguro Voy, Seguro Estoy. ¿Cuántos están seguros en esta noche? Sí, no se me duerma. Bianca, ¿tienes ya los discos? ¿Dónde los pusiste? Acá. Ah, bueno, Shire los tiene, ¿verdad? Shire, dame un favor ahí, checa a quién. ¿Quiénes están ahí echándole ganas? Esto se llama Seguro Estoy, Seguro Voy. ¿Quiénes están ahí? Oigan bien, aquí adelante, hay igual todavía. A ver, vamos a hacer tantito, sí. Lo que es 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 lo que Lo hermoso sentí en la vida del corazón Seguro el amor El pincel que le da a mi vida y el dolor Seguro estoy Seguro estoy Al pensar que contigo existe el temor Seguro, seguro estoy En tus brazos recuerdo el amor Porque lo hermoso sentí Y a mí Yo solo quiero estar Conco a mí Conco a mí No quiero apartarme con un segundo de ti Te sentiste a ser tú, mi señor Y cuando hay las pruebas No puedo más Ya se viene tu amor No me deja nada Seguro mi ilusión Lo hermoso sentí en la vida del corazón Seguro el amor Que el pincel que le da a mi vida del corazón Y lo fuerte seguro estoy Seguro estoy Pensarte contigo Eso seguro voy Seguro voy Seguro estoy En tus brazos Y en tus brazos recuerdo el amor Y en tus brazos recuerdo el amor Porque lejos recuerdo el amor Porque lejos de ti Confía en mí Yo solo quiero estar Junto a ti Junto a ti Y lo hermoso sentí en la vida del corazón Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy En tus brazos recuerdo el amor Al pensar contigo existe Seguro voy Seguro estoy Seguro estoy En tus brazos recuerdo el amor Porque lejos de ti No podría vivir Yo solo quiero estar Fuerte Junto a ti Junto a ti ¡Eso! ¡Eso! No necesito el aire, ni tampoco los del sol, si te tengo aquí, sino Jesús. Yo no necesito el tiempo, ni tampoco solución, si te tengo aquí, sino Jesús. De ti lléname, de ti lléname, necesito respirar aire, porque sin ti no sé. Yo no necesito el tiempo, ni tampoco solución, si te tengo aquí, sino Jesús. De ti lléname, de ti lléname, necesito respirar aire. 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 ¡Gracias! 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 Dios me invita, camina contigo Yo soy enamorada, ven y ven en ti Déjame decir lo que necesito Dios Necesito el Señor ¡Qué tal si damos un aplauso grandísimo! ¡Que resumen aquí en Mepispana! Espero que se esté divirtiendo Ahorita nos ponemos más rockeros Así que se vale sacudir la cabeza Miren, los rockeros sacudimos así la cabeza Le vamos a enseñar Usted hace para atrás, para adelante Para atrás, para adelante A ver hágalo conmigo Para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Así como cuando le queremos dar tope a alguien Usted de tope, no importa Acá la cuestión es de que sintamos lo que estamos cantando Y que sintamos que estamos rockeando ¿Les parece? ¡Listo! ¡Así que bueno! ¡Vamos! ¡Los dejo con alguien en Ezequiel 37! ¡Vamos! 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 Estamos mega contentos el día de hoy Y pues ¿Qué más les puedo decir? Para algunos que no nos conozcan Pues somos una banda nueva Pero la verdad Traemos muchas ganas de hacer esto Esperamos y pues les guste a ustedes El estilo que estamos manejando Es un poco pesado Pero la verdad Nos motivó El hacer esto Porque nosotros Tenemos consciente De que Pues al menos Nosotros queremos agradecer De alguna forma A ese personaje Que ha hecho tanto bien En nuestras vidas Así que bueno Esperamos y disfruten Todo lo que vamos a tocar Y pues ¿Qué más les puedo decir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Esto es eternidad! Tras el tiempo de atrás, que no podía despertar Ya te sentiste soltar, mira en mi humanidad No te puedo dejar, sin ser mi vida cambiar No te puedo dejar, en tu eternidad Que me pueda salvar, una vez más Que me pueda llevar, a la inmortalidad Que me pueda salvar, una vez más Que me pueda llevar, a la inmortalidad Mi rescate fuiste tú, de ojos y atentos No puedo resistir, a lo que haces de un Y sé que si estoy, más aferrado a ti Que me puedo resistir, tu perdón Que me pueda salvar, una vez más Que me pueda llevar, a la inmortalidad Que me pueda salvar, una vez más Que me pueda llevar, a la inmortalidad Que me pueda llevar, a la inmortalidad Que me pueda llevar, a la inmortalidad Cerca de tu cruz, este puedo reflejar tu amor, amor y luz Cerca de tu cruz, este puedo reflejar tu amor, amor y luz Cerca de tu cruz, este puedo reflejar tu amor, amor y luz ¡Gracias! 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 Muchas veces, a pasar el tiempo Por el paso de los años Veo que el sentido del valor El mismo ser humano Se desvalora por sí Hay personas que no saben realmente Lo que vale su propia vida Pues como más o menos notábamos hace un momento atrás Por ejemplo, con el testimonio de nuestro amigo Charlie Luchuga Que es un vivo ejemplo de ello Hay muchas veces que pasa esto Y realmente, a veces, no hay quienes les digan Por ejemplo, a la juventud Lo mucho que vale Lo importante que son A veces, hasta los mismos padres llegan a rechazar a los hijos O ciertas personas rechazan a otros Y el punto está que el ser humano Se desvalora a sí mismo Creyendo que a los demás no le importa Entonces, a nadie le importa Entonces, con mi vida no voy a hacer nada Mi vida no vale nada Pues, ¿qué puedo hacer? Nada El punto aquí es Que nosotros estamos para hacer mucho más Y pues, parte de ello Queremos demostrarlo a través de esta canción Este tema que van a escuchar Se titula Tras encontrar tu paz ¡Suscríbete! 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 de dolor y corro hacia tu dirección, sácame de la destrucción, me perdonaste de mi pasado. Y hoy puedo vivir a tu lado, por eso estoy en la verdad, tras encontrar tu paz, entrando en la confusión, traigo mis cargas de dolor, corro hacia tu dirección, sácame de la destrucción. Te perdonaste de mi pasado, no puedo vivir a tu lado, por eso estoy en la verdad, tras encontrar tu paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 La verdad que les digo, estoy agradecido con todos ellos por este evento y también con ustedes por asistir. La verdad que evento no es evento si no hay gente que nos escuche. Así que pues también ustedes, más que nada, les doy un aplauso porque la verdad es que si lo merecen. Bueno, vamos a seguir con un tema que se titula Desespero. En mi corazón y en mis pensamientos, me acaricio su nombre y es que te encuentro. No quiero estar, si tú no estás, te deseo que soy Dios. Por favor, por favor, por favor, me desespero. Por favor, por favor, por favor, me desespero. En mi corazón cien más pensamientos Acaricio tu nombre y es que te encuentro No quiero estar si tu no estas Ser es peor ¿Quién soy yo? Ciencias de amor 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 Nunca me amas a tu vez que la tengo pa' siempre Nunca me abandones, contigo no existe muerte Nunca me abandones, que la tele es para siempre Nunca me abandones, contigo no existe muerte 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 Bueno, gracias a Dios que en este caso lo logramos sacar a tiempo Pero lo que les quiero enseñar con esto es que nunca dejen pasar ese momento que pueden aprovechar Hagan todo en su debido tiempo Porque hay una parte que está en un libro que dice que todo tiene su tiempo Y en cada respiro que tengo, en cada sueño que voy cumpliendo Y cuando más lejos de ti estoy Y cuando más lejos de ti estoy Me regresas con tu amor Me regresas con tu amor Y es que estando yo cerca de ti Y es que puedo yo ser feliz Y es que tu mirada me dice que me amas Y es que tu mirada me dice que me amas Y es que cada mañana de sol Regresas con tu amor Regresas con tu amor Y es que puedo yo ser feliz Pues es que tu mirada me dice que me amas Regresas con tu amor Y cada mañana de sol Y cuando más lejos de ti estoy Amor ¡Gracias por ver el video!